Laura G, ¿de veras me traes? ¡Ahhh! Me tienes sarta. Cristal Silva se queja de Kennedy. Escándalo en Venga la Alegría. La conductora Cristal Silva ha dejado a todos sin palabras al expresar sin tapujo sus quejas hacia sus compañeros de foro durante la transmisión del programa. En una sección llamada La Cueva del Desahogo, Cristal no dudó en señalar a algunos de sus colegas por acciones que la tienen harta apuntando primero a Laura G. Laura G, ¿de veras me traes hasta de que no fui a la fiesta de tu hija, de tus hijos? Ricardo Cázares también fue blanco de las quejas de Cristal, quien expresó que ya no aguanta su negatividad constante. Ricardo, tu negatividad en sin palabras, ¿qué onda contigo? Por último, no dejó pasar a Quique Mayagoytia, a quien acusó de lastimarla en todos los juegos debido a su impresionante musculatura. Quique, estás tan fuerte que me maltratas en los juegos. O sea, estoy lastimada, golpeada de corre por el objeto porque realmente me trató como si fuera un pelado. Cristal Silva no escatimó en palabras al expresar su frustración hacia sus compañeros y aunque ninguno de ellos ha respondido a sus declaraciones, se espera que en la emisión de mañana del programa matutino, Laura G, Ricardo Cázares y Quique Mayagoytia aborden las quejas del exmodelo. Una disculpa, te vamos a tratar como una muñequita, una florecita y ya no te vamos a tocar en ningún juego, no te preocupes. El ambiente en Venga la Alegría está más tenso que nunca. Eso sí, cabe mencionar que Laura G no es la favorita del público. Es más, muchos sueñan con ver su despido de Venga la Alegría, pero recientemente les dejo un mensaje a todos ellos a través de su cuenta de Instagram. Me vienen corriendo desde hace cuatro años, algún día será y con gusto lo compartiré. Por otro lado, existen lazos por los cuales Laura seguirá en el programa Pese a quien le pese. Ahí te van tres razones. Tienes cercanía con la producción. Ya no es un secreto que Laura G mantenga una estrecha relación con la producción encabezada por Maru Silva. Hasta la consideran parte de, De hecho, en una emisión de Abril de Venga la Alegría, durante buzón de quejas de Margarita Vakensi, le escribieron Alguien dígale a Laura que no es la productora asociada, es la estelar del programa. Aunque muchos no lo quieran reconocer, Laura G se ha convertido en uno de los principales rostros del matutino de Televisión Azteca. Y por último, no hay otra como ella. Su personalidad única y polémica le ha permitido ganarse un lugar en el programa y generar un impacto en la audiencia. Pero bueno, en otros temas te cuento como Ingrid Coronado un de más a Ana Ferro. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.